Música ¡Ah! Cuenca Arre perro ¿Como tu bueno? Si Hace rato Que no estás bailando ¿Qué te está pasando? Yo quiero bailar Este cumbión, este lindo ritmo sabrosón, yo quiero bailar. Este cumbión, este lindo ritmo sabrosón, vamos a bailar. Ni menos esta triste, que te quiero dar. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Vuelta, vuela. Vuelta, vuela. Vuelta, vuela. Vuelta, vuela. ¡Vuelta, vuela! ¿Eh? ¿Eh? Este cumbión, este lindo ritmo sabrosón, yo quiero bailar. Este cumbión, este lindo ritmo sabrosón, vamos a bailar. Ya no seas tan triste, que te quiero dar. Vuelta, vuela, te quiero mirar. Con tu cara contenta, que te quiero dar. Vuelta, vuela, vamos a bailar. ¡Eh, chile! ¡Argh! ¡Argh! ¡Bailamos! ¡Seguro que sí! Acero mirando, desde hace rato… Que no estás bailando. Qué te estás pasando… Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabrosón… Yo quiero bailar este cumbión, este lindo ritmo sabrosón… No, gracias. Tesorito, faltan los tesoros. ¡Vuelta, vueltas! ¡Vuelta, vueltas! ¡Vamos a bailar!